¿Contractura? ¿Cómo estás? ¿Puedes jugar mañana? ¿Cómo estás? Sí, no, ahora mismo en el estudio hay que ver a ver qué sale, pero no creo que sea nada grave. Todos aflojamos todo el día para que vaya pasando y se alivie, pero vamos a ver mañana si el técnico decide jugar un ratito, capaz de jugar un ratito y nada más, para estar bien para el torneo. ¿Había sido por ahí una contractura propia de lo que es la pretemporada? ¿Un golpe? ¿Cómo te habías sentido? Sí, no, fue en una jugada que se me deslizó el pie y hice mal apoyo y ahí empezamos a estar casi todas las pretemporadas y como no pasaba, decimos parar un ratito para ver si con el descanso se van. ¿Cómo llegan? ¿Cómo te llegan? ¿Cómo regresa el equipo? ¿Están probando todavía algunas variantes? Más allá de que la defensa se ve lo más firme, ¿no? ¿Qué tienen ustedes? Sí, nada, yo creo que pasando los días y vamos queriendo lo que quiere Pedro y la verdad que cada uno lo va agarrando a lo que él pide, a la exigencia y bueno, con los chicos nos vamos conociendo, pero yo creo que vamos a llegar muy bien para ganar. Llegan con los partidos juntos juntos, pero ya que por ahí faltó que se jugara alguno más. Tenedme en cuenta que mañana puede ser el último partido, ¿no? De la pretemporada. Sí, nada, igual los partidos, viste, eso después es una base, pero con los entrenamientos y eso nos vamos a ir conociendo y eso va a ser lo que le va a importar porque vamos a ver el trabajo que hace cada uno. Pero bueno, los partidos sirven para estar más enfermos. ¿Habían hablado ya algo con los chicos acerca de lo que les tocó en el Fistur? ¿Les convence? ¿Les convence que el equipo se va a ganar? No, sabemos lo que nos tocó, pero sabemos que la Argentina una vez duro, cualquier equipo que te toque, nos vamos a estar tranquilos de hacer nuestro trabajo y buscar lo que queremos de estar arriba. Muchas gracias.